El ejercicio que vamos a realizar ahora es un ejercicio tipo, de entrada dinámica en un inmueble. El ejercicio se inicia con el arma primaria que tenemos en la unidad, que es un HK MP5, calibre 9 milímetros para Bellum. Es nuestro arma por defecto, la que siempre llevamos a las intervenciones como primaria y aparte llevamos un arma secundaria que en este caso va a ser un HK USP, estándar en el cuerpo nacional de policía. ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Armas en seguridad y a la funda. ¡Gracias! 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 Gracias.